Muy buenas, hoy tengo la suerte de tener aquí a un gran futbolista, pero sobre todo un amigo, Antonio, bienvenido. Antonio y yo compartimos amistad porque se ha dado la circunstancia de que nuestros hijos pequeños con solo tres años se han unido como si fuesen uno, están todo el día jugando juntos y eso ha hecho que las familias nos acerquemos mucho. Y entonces en el proyecto con el doctor Puyol de Karma Health Project dijimos, hombre, para hablar de salud, para hablar de bienestar y para hablar de valores, qué mejor que un futbolista de primer nivel, un defensa central que ha hecho una temporada impresionante. Este año además, con el análisis de las estadísticas oficiales de la Liga, está dentro del once ideal como el mejor defensa central junto con Sergio Ramos. Y yo que tengo mucha relación con él y veo su día a día y su vida, creo que tiene muchísimo que aportar. Así que nada, bienvenido Antonio. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, lo primero que vamos a preguntar es que seguro que va a haber niños que vean este podcast porque eres el capitán del Mallorca y yo he visto cómo te quiere la gente y cómo tú quieres a la gente y cómo disfrutas cuando se acercan a ti y te piden la firma siempre con una sonrisa. Quiero que nos cuentes, para esos chavales que están empezando ahora a hacer deporte y a jugar a fútbol, cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol. Bueno, vamos a irnos a tomar rutinarios, en modo charla de amistad y tal. Yo creo que al fin y al cabo es la ilusión de cada niño. Sale, hace deporte, disfruta, juega con tu amigo en el parque, juega con tu amigo en el colegio, en el recreo. Al final no le da una importancia el tema de ser futbolista, sino cuando eres pequeño, ya lo veo, es nuestro niño que tanto día jugando, tanto día disfrutando, haciendo cafrería, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, pues bueno, se te da bien, te va haciendo mejor jugador con el paso del tiempo, pero al final dentro de la diversión. Para ti era un juego. Era un juego. Y era pasarlo bien con tus amigos. Es un juego, era pasártelo bien con tus amigos. Es un disfrute personal. Claro, por eso muchas veces, ahora que tengo a los niños apuntados también en el fútbol, a lo mejor algún padre te pregunta, oye, ¿cómo va mi hijo o tal? Yo siempre le digo a mí, que disfruten. Son niños, pendejo, que disfruten. Si lo quieren tener un equipo bueno, pero no juegan lo suficiente, llévate otro equipo. Al final un niño no valora el ganar o no ganar el campeonato, cuando está un equipo más ganador, un equipo menos ganador. Ellos quieren disfrutar, ellos quieren jugar, ellos quieren divertirse. Entonces, creo que eso es súper importante, ¿no? A partir de ahí, hasta que no te va siendo ya más grande y ves esa sensación de que, oye, puede ser mi profesión, puedo vivir de esto, sabiendo que es muy difícil, ¿no? Sabiendo que tienes que apostar por un proyecto que a priori es muy complicado. Muchas veces no me he hablado y lo he dicho. Tengo a mi hermano, que hemos hecho prácticamente lo mismo. Lo mismo. Incluso diría que si a alguien se le ha currado un poco más, ha sido él que yo, ¿no? Porque a lo mejor ha sido más profesional en el sentido de, oye, iban más veces al gimnasio, iban más veces a correr. A Mal es nutricionista, o sea, estoy en nutrición y el tío sabe un montón. Mucho más fatiga, por así decirlo, con la comida, con el deporte. Y al final he llegado yo y él no ha llegado haciendo lo mismo. ¿Por qué? Pues bueno, pues está en el momento indicado, en el lugar indicado. Y el momento que tienes que rendir, pues rindas. Y al momento que tuve que rendir, pues le salió un mal partido. O sea, por darte un ejemplo. El mensaje es que lo importante para los niños, que es como tú empezaste, es disfrutar del juego. Disfrutar, ¿no? Disfrutar del juego. Exacto. ¿Y en qué momento, Antonio, tú te diste cuenta o empezaste a sentir que eras especialmente bueno, que destacabas y que tenías posibilidad de ser un jugador profesional? Bueno, al final va siendo un poco realista, ¿no? Yo creo que todo el mundo ve o se valora o se compara con los compañeros que tiene a su alrededor, ¿no? Y a lo mejor yo tenía esa sensación propia de que, bueno, de que hacía las cosas bien y la gente que estaba en tu entorno, pues también te lo valoraba, ¿no? Yo veía que tú a lo mejor estabas un poco por encima, ¿no? De esa media. Eso no significa que de un momento a otro fueras jugador profesional. Para nada, ¿no? Es un proceso porque eso lo va viendo a lo mejor con 15, 14, 15 años. Y a partir de ahí sigue el camino. Creo que es súper importante, y también hay que decirlo, si yo seguí, a la vez que compaginaba el fútbol, compaginaba los estudios, yo me he sacado mi ESO, me he sacado el bachillerato, he hecho carrera. Verdad que no lo he acabado, pero he hecho carrera. ¿Qué empezaste? Empecé con biología y me cambié luego a magisterio. Me cambié, sobre todo porque con el Plan Bolonia era seminario por la tarde y tal. Con el tema del fútbol era muy difícil, porque la verdad que en España no se... Y eso lo hablábamos antes, ¿no? En Estados Unidos, o sea, ser deportista de élite y estudiar en la universidad es muy fácil. De hecho, hay muchos españoles que se van a estudiar a Estados Unidos para poder seguir con sus carreras deportivas, de golf, de tenis, de natación, de fútbol, hombres y mujeres. Pero aquí es muy difícil, ¿no? Aquí hay un momento en el que es muy difícil compaginar las dos cosas. No lo facilitan, pero está claro que no llega un profesor a ayudarte, sino todo lo contrario. Yo te puedo contar muchas anécdotas en ese sentido, pero, por ejemplo, te voy a contar una de segundo bachillerato. ¿Tú ahí ya eras profesional? No, 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 profesional no. El profesional empezó a ser con 22 años. Con un contrato profesional, lo que es profesional, se considera primera y segunda división. O sea, fue con 22 años. Pero es verdad que, por ejemplo, estaba iniciando un proyecto para poder ser profesional porque se te da bien. Me acuerdo que estaba en segundo bachillerato y me llamó a Zaragoza para irme a hacer una prueba con ellos. Y justo teníamos toda la semana de tercer trimestre. Exámenes del tercer y para acabar. Para acabar. Antes del verano. Y esta selectividad. Entonces, coincidió en esa semana. Mis padres me preguntaron qué quería hacer, tal. Y yo le dije, mira, yo quiero irme a probar. Se me da bien, quiero esto. ¿Quién sabe si a los más años que viene esto y fuera? Y jugando allí. Me dice, bueno, vale, pues vete a probar. Solo hubo dos profesores de 11, solo dos, que me adelantaron el examen. Los otros... No poniendo ninguna facilidad. Claro. No poniendo facilidad al futuro. Cero, cero. Los otros me mandaron a la siguiente semana, que eran las recomendaciones, con el global. No con el tisectimetre. Con el global. Que entraba toda la materia. Toda la materia. Claro, claro. Sí. O sea, más difícil que el resto. Claro, más difícil que el resto. Ahí está. Es como, oye, ¿qué quieres? ¿Apuestas por esto? Vale. Pues te sacrificas con esto. Bueno, pues tu decisión, al fin y al cabo. Y yo me sacrifiqué, ¿verdad? Que me salió bien entre comillas. Al final repetía el año siguiente solo con una asignatura. Y en vez de valorarme el esfuerzo que había hecho, repetía el año siguiente. Una asignatura. Ahora, porque es verdad que con el cabreo, en septiembre ni me presenté el cabreo que tenía. Normal también. Yo no sé si eso está cambiando, pero la verdad es que habría que fomentar. Porque además, independientemente de que un chaval que le esté dando duro en el bachiller llegue a ser un gran profesional del deporte como tú o que aparezca entre los mejores jugadores de la liga, que es la mejor liga de fútbol del mundo, los valores que se van adquiriendo por hacer deporte en la juventud tienen un impacto tremendo en la vida de las personas toda su vida y para la sociedad. Entonces sí que se debería fomentar que la gente pueda compaginar el deporte con los estudios. Y además también la cultura del esfuerzo. Potencia la cultura del esfuerzo porque a ti nadie te regaló que el Zaragoza viniese y te dijese, oye, queremos que hagas una prueba con nosotros. Y además tú te estabas esforzando para hacer tus estudios y sacarte todo. Por tanto, hay que valorar esa cultura del esfuerzo. Que a veces pues pensamos que está poco de moda y que es un poco a veces políticamente incorrecto decirlo. Me gusta. Y me gusta y hay que apoyarla. Me gusta pero es la realidad. Mucho que digamos que no se puede decir o estamos negando lo evidente, ¿no? Antiguamente tenías que esforzar mucho y tú para ser médico, para ser médico vosotros tenéis que esforzar una barbaridad. O sea, no, y hoy en día parece que quieres que te lo regalen, ¿no? Eso es. Oye, yo quiero ser médico pero no quiero estudiar lo que habían estudiado mis padres o quiero tener una casa pero no quiero trabajar lo que habían trabajado mis padres. Así constantemente, ¿no? Entonces creo que sin que siente mal a nadie, en plan, creo que depende más de una educación que te generen tus padres. La cultura del trabajo y del esfuerzo. Eso es. Una educación y por eso yo soy de los que hice para dedicar con el ejemplo. Está claro que a mí no, seguramente si quiero acabar mi carrera el día de mañana y si la acabo no trabajaré de ello. Pero le puedo decir a mi hijo, oye, he jugado a fútbol, pero tú, he jugado a fútbol pero he estudiado. Así que tú tienes que hacer lo mismo. Entonces no te vas a decir, oye, sí, pero yo he jugado solo a fútbol. No. Aquí tienes el ejemplo. Entonces, ¿qué mejor forma de educar que dándole el ejemplo a yo? Totalmente. 100%. Totalmente. ¿Cómo te cambió la vida el momento en el que tienes tu contrato profesional y pasas de ser un jugador amateur a de repente ser un jugador de fútbol profesional? Bueno, un poco tránsito natural, ¿no? Creo que a lo mejor no le da la importancia personalmente porque tú lo vas en tu día a día. Si yo, por ejemplo, no me siento más que nadie, ni mucho menos, creo que es vuestro trabajo mucho más importante que el mío, ¿no? Porque al fin y al cabo estáis ahí, ayudáis a la gente de verdad. Yo creo que todos los trabajos son. Pero yo lo considero porque ayudáis a la gente de verdad, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es lo mejor ilusionarla, pero no la ayudamos en sí, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que eso es súper importante. Yo creo, perdón, Antonio, yo creo que sí ayudáis. Y a mí personalmente te podría poner el ejemplo de muchos deportistas que a mí me han servido como inspiración en momentos difíciles. La capacidad de lucha, la capacidad de superación. Tú eres un guerrero, tío, en el campo. Es como ver un gladiador jugando. Tienes una fuerza, pones toda la pasión en el juego. Luchas y se nota que lo haces con toda tu alma. Y nosotros aquí en Mallorca tenemos el ejemplo de Rafa Nadal, que es un ejemplo también de un tío que no tira la toalla nunca, que hasta la última bola el tío está metido en el juego. Y a mí eso me ha inspirado mucho. Y entonces los deportistas sois inspiración, ilusionáis, pero también ayudáis a muchísima más gente de lo que os podéis imaginar. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Además, con los valores en el terreno del juego, todo eso es imprescindible. Y nosotros, bueno, eso es lo que a Carlos también le pasa, pero cuando has necesitado motivación o constancia o algún referente, siempre te has ido al mundo del deporte. Pero es como una ayuda, yo a lo que me refiero, es como una ayuda más indirecta, ¿no? Es como el espejo donde mirar que ese chaval lo consigue, lo lucha, lo trabaja, lo pelea, nunca tira la toalla, pues bueno, si él lo hace, yo también puedo hacerlo, ¿no? Porque es una persona, ¿no? Y eso es... Pero es un poco una ayuda más indirecta a lo que me refiero. Si vosotros ayudáis directamente a las personas. Pero vuestra ayuda es... Yo creo que... Ya, pero también generamos muchos problemas, en plan, muchos enfados, ¿eh? También hay que decir que cuando el equipo pierde, en plan, la gente se cabrea, nos manda a tomar por culo a la toma, ¿sabes? Os dan duro. Sí, es normal, ¿no? Al final la gente se ilusiona con... ¿Cómo es la rutina de un futbolista profesional? O sea, ¿cómo es una semana habitual tuya? Depende, ¿no? Depende mucho porque al final va como ciclo, ciclo de partidos, ciclo de entrenamiento. Entonces depende un poco, pero la verdad que la rutina diaria es levantarnos por la mañana, verdad que quedamos pronto, desayunamos todos juntos, ¿no? Desayunar juntos. Sí, desayunamos juntos, todo. Luego, pues bueno, hay gente que hace un poco de fisio antes del partido, después vamos todos juntos al gimnasio, en plan, hay días que toca gimnasio, otros días que no toca gimnasio. ¿Cuántos días hacéis de gimnasio? No, depende cada semana, ¿no? Depende si la semana es más larga. Cuando digo más larga, me refiero a que si un día juega un domingo y después juega con viernes, entonces... Las largas cortas. Es costa, o sea, ¿no? Si un día juega con viernes y después juega un domingo, la semana es más larga, ¿no? Entonces, depende de qué semana, pues mira, tú tres, cuatro días prácticamente, claro, a lo mejor ahí semanas que son muy cortas, ¿no? ¿Y qué tipo de trabajo hacéis en el gimnasio? Depende, en plan, muchas veces trabajo de fuerza, otras veces trabajo de movilidad, otras veces trabajo preventivo, en plan, depende un poco del día en el que estés o te toques entrenamiento comparado cuando te viene el partido. Claro. Pero son dos días antes de partido, pues hace un poco más de trabajo. Se va adaptando. Claro, se va adaptando, ¿no? Un trabajo un poco de movilidad. ¿Crees también que con el paso de tu desarrollo profesional, las rutinas en el gimnasio, entrenamientos, han cambiado y se han beneficiado, por ejemplo, de nuevas evidencias o preparadores que han traído cosas especiales? Cien por cien, cien por cien. Qué bueno eso. Yo creo que al final hay que ir modernizándote de cierta manera, ¿no? Seguramente vosotros lo haréis, ¿no? Haréis cursos cada dos por tres o estaréis preparados... Constantemente. Claro, constantemente por eso mismo, ¿no? Porque creo que al final cualquier cosa nueva que modernice y que mejore lo que ya había, ¿no? Entonces, siempre está abierto. También yo soy de lo que dicen. Hay que probarlo y luego ver qué te va bien. Hay gente que... Totalmente. No sé si lo habéis visto, ahora se está dando muy de moda. Bueno, se ha pasado de moda mucho el crofit y tal. Pero es verdad que precisamente el crofit no es un deporte muy parejo con el fútbol. Un poco más lesivo, levanta mucho peso, no está encaminado, ¿no? Tanto a lo mejor el trabajo deportivo que genera el fútbol. Pero ahora nosotros trabajamos mucho y se está dando muy de moda dentro de lo mejor del deporte futbolístico. La Irvan, la Irvan es como que te aprietas, el riego sanguíneo fluye más rápido. Bueno, tú lo sabrás explicar mejor seguramente. Entonces depende un poco, ¿no? Si te va bien o no te va bien cada uno. Eso es lo que te digo. Es probar, ves que el trabajo te funciona mejor. Qué bueno. Si hay gente que, por ejemplo, el día antes de partido le gusta hacer un poco de gimnasio, me refiero. Arrancada, arrancada. Es como la polea, la yo-yo, en el baile te viene, arrancada y frenada para la potencia un poco. Bueno, el flujo sanguíneo, de cierta manera, para sentir como que tiene más potencia, que tiene más arrancada, que tiene una sensación diferente. Si cada uno, dentro del rango global del equipo, pues bueno, tiene ciertos ejercicios que le gusta más. Claro. Y tenéis preparadores físicos. Sí, tenéis preparadores físicos. ¿Cuántos preparadores tenéis en vuestro equipo? Preparadores físicos, creo, a ver, uno principal, ¿no? Que es el que viene con el míster, que es como el jefe de preparadores. Luego tenemos recuperadores en el gimnasio. Tenemos cinco oficios. Después de uno de esos oficios también es como preparador físico. Y después está como un ayudante, que es un poco interino del club, que también es preparador físico. Y una cosa muy interesante, que yo a veces he tenido la suerte de poder comer la comida que en tu casa. Porque cuando me iba a tu casa he visto ahí una comida con una pinta buenísima, súper saludable. Y me han dicho, prueba esta ensalada, tal. Me acuerdo una ensaladilla rusa espectacular que os hacen. Y os preparan la comida y tenéis la comida, ¿no? Tenéis una nutricionista y cocineros que os hacen una comida, aparte de súper sana y súper equilibrada, buenísima, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Qué sueles desayunar? ¿Qué sueles comer? ¿Qué sueles cenar los jugadores del Mallorca? Es verdad que, por ejemplo, creo que es súper importante la variedad, ¿no? Antes estaba como muy de moda, ¿no? Arroz y pollo, ¿no? Ya, definitivamente. Creo que es súper importante también alternar con comida vegana, ¿no? Que también va bien, ¿no? Yo es verdad que lo probé. Y personalmente, tal vez lo de lo personal, ¿no? Porque cada uno, lo que hemos dicho antes, igual que el gimnasio, la alimentación, ¿no? Cada uno dentro de su rango, porque nos piden que estemos bien de grasa, porque nos hacen pliegues, nos mide constantemente. Entonces, ve qué le va bien personalmente. Creo que alternar tanto comida animal como comida vegana, hidrato de carbono, salada, legumbres. Pues comida variada. Sí, comida muy variada. Y normal. Pero sana, ¿sabes? Y sana, eso es. O sea, no hay día nada de industrial. Si no te digo que un día no te vaya a comerte una hamburguesa, no pasa nada, ¿no? Porque al final creo que tan importante es, si un día te apetece, claro, pero que no sea tu hábito, ¿no? En plan diario o semanal o constantemente. Eso que tú llamas comida sana y variada es lo que médicamente se llama ahora como nutrición antiinflamatoria. Que parece algo sofisticado, pero que es simplemente comer comida normal y variada. O sea, que el mensaje es, ¿cómo come un jugador de fútbol profesional? Normal, comida normal y come de manera equilibrada. El tema que muchas veces no le damos importancia, pero en la vida cotidiana, la gente que come comida sana, así, matice un poco. Los hogares normales. Yo de pequeño mi madre me ha dado cositos, me ha dado lentejas, me ha dado fideos, me ha dado pasta, me ha dado pechuga de pollo, me ha dado pescado. Así, comida sana. Bueno, el tema que las lentejas no las pongas con una morcilla y con un chorizo, pues las con berenjena y zanahoria. El cocido no las pongas con la pringa de huevo. Es que el diablo está en los detalles, Antonio. Son las pequeñas cosas las que marca la gran diferencia. Totalmente. Y luego, por ejemplo, yo a mi niño, en plan terminada de comer, siempre le doy un trocito de chocolate. Yo, por ejemplo, me gusta que habas con dulce y me como un trocito de chocolate, pero no me como la tableta. Eso es. Eso es lo que me refiero. Eso es. O no me como un pollicado, o un día me tengo un helado, bueno, pues me como un helado, no pasa nada. Y además haces ejercicio físico con ellos. Claro. Ahí está. Eso es a lo que me refiero. Sí, está claro que todo depende de la variedad. El cuerpo sabio. Si tú eres un cuerpo a la costumbre de cierta cosa, él te pide. Y sabe lo que te pide. Cuando necesitas dulce, te pide dulce. Cuando necesitas salado, te pide salado. Hay que saber escuchar el cuerpo. Y una cosa interesante es que tanto tus hijos como los míos, ayer estábamos y había galletas y teníamos sandía. ¿Sabes lo que pidieron los niños? Sandía. Están acostumbrados a comer fruta y lo piden. Es una de las cosas que la nutricionista, que por cierto, que si la nutricionista también está trabajando con Rafa Nadal ahora, que es muy buena, se llama Nuria. Ella siempre que ve me dice, me encantan tus niños. Digo, ¿por qué? Porque hay de todo y cogen fruta. Hay de todo y cogen fruta. Claro, a eso. Y hacer el paladar y de repente lo valoran mucho más porque te sientas mucho mejor con una pieza de fruta que una galleta. ¿Y también por qué? Porque es la costumbre. Y te ven como el patito. Claro, claro. Es la costumbre. Predicas con el ejemplo. Lo que hemos dicho antes, predicas con el ejemplo. Ellos imitan muchas veces lo que hacen. Los niños, tú lo habrás vivido. A veces no quieren probar las cosas. Tú le dices, pero lo hacen. Siempre te dicen, no, no me gusta. Pero luego a los dos minutos lo ves cubriendo otra vez. Antonio, mira, a mí me han gustado siempre los libros, me ha gustado leer, me gusta estudiar y tengo poco tiempo, pero a veces en casa por la noche hay una cosa que me encanta que es tirarme en el sofá, coger un libro y leer aunque sea diez minutos. Pero para mí es un momento, Gabi, con tres años, coge otro libro, lo da a la vuelta porque obviamente no sabe leer y se tumba conmigo con el libro dado la vuelta. O sea, mirando el libro, o sea, los niños nos imitan en absolutamente todo, nos imitan en absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues ese es el ejemplo que tú les das. Una cosa, un día que fuimos a veros hace unas semanas, un sábado, al entrenamiento a la ciudad deportiva y luego entraron los niños a jugar con vosotros. Además, tus compañeros son encantadores con los niños. Javier, el entrenador también, cariñosísimos con ellos. Estuvieron ahí jugando. Antonio les hacía entradas, ellos, Antonio, tal. Y después de estar jugando un rato, le acompañamos hacia los vestuarios con los niños y saliste con una fuente de fruta porque siempre después de los entrenamientos tenéis fruta para comer, ¿no? Para recuperaros. Siempre. Verdad que ya te digo, creo que muchas veces no se le da importancia, ¿no? A estas cosas, pero para todo creo que el 70-80% de la alimentación. Si para el descanso, para el trabajo, el trabajo físico para el rendimiento. Entonces, si te pongo un ejemplo, ¿no? Vale, de lo personal, yo creo que vosotros lo habréis vivido también. Un día te vas con los amigos, te pegas una comilona, a lo mejor de una cena y no descansas bien. Totalmente. Si te duele la barriga, te notas hinchado, no descansas bien. Entonces, creo que tanto una comida sana como una dieta sana, me refiero a que es normal, algo normal. Si dentro de unos estándares normales, nada de cosas industriales, hoy en día con mucho aceite, mucha bollería, nada de frito, nada de rebosado, cosas así, quitando eso de lado con el resto, que tiene una mejor calidad de vida. No me refiero de, oye, ni de obesidad ni nada por el estilo, sino de descanso, de energía, vitalidad. Antonio, y el peso también. Y el peso también. Y después se reflejan los otros. Antonio, te voy a decir una cosa, que todo esto que tú estás diciendo, que es sentido común y lógica, que tú tienes mucho porque eres un tío muy inteligente, todo esto, hicimos un podcast antes, el doctor Puyol y yo, Antelmi y yo, y explicamos todo esto desde el punto de vista científico. Porque los médicos somos a veces tan frikis que tenemos que demostrar que la comida procesada es mala. Cosa que me digas, tú, ¿para qué haces eso? Bueno, los médicos somos así, a veces hay que demostrar eso. Entonces, estuvimos explicando también desde un punto de vista científico que ya está demostrado, para que eso no se pueda discutir. Pero ese mensaje que tú estás diciendo es exactamente lo mismo que nosotros transmitimos. Y además, fijaros, el momento actual en el que estamos, que algo que debería ser lo normal, lo habitual, lo que se hizo en casa durante años, ahora es como lo raro, ¿no? Y cuesta, o uno pensaría, ah, pero los jugadores de fútbol profesionales, después de terminar de entrenar, comen fruta. La respuesta es que sí, ¿no? Y a la gente le sorprende eso, y dices, no te debería sorprender. Es una excelente fuente de carbohidratos de calidad, de fibra, de vitaminas, de minerales, que nos ayuda a reponernos la hidratación. Y ahora todo esto parece lo raro, ¿no? Estamos en un momento donde mensajes como el tuyo son extremadamente importantes. Estamos en un momento de que hay que darle otra vez la vuelta a toda la información. Antenón, porque la fuerza que tiene Antonio es que le van a hacer más caso a él que a ti y a mí. No sé. O sea, da igual, porque hay gente que tiene mucha fuerza, que son verdaderos, son influyentes, no influencers, que son influyentes en la sociedad. Y lo que Antonio diga puede tener un impacto enorme para muchos niños. Y si Antonio sale diciendo, hay que comer fruta, hay que dormir bien y hay que entrenar, va a haber legiones de niños que lo van a hacer porque Antonio lo dice. Por lo menos que lo pruebe. Y si no les va bien, que cambien. Pero que lo pruebe. Y a lo mejor lo pruebas y te das cuenta de que, oye, pues sí que funciona. Pero pruébalo, en plan, yo soy de los que dice, la vida hay que probarlo todo. Todo lo bueno, ¿eh? No vaya a mí. Hay que probarlo, en plan, en el sentido de, oye, pruébalo, a ver cómo experimenta tu cuerpo. Se cambia de cierta manera y te va muy bien. Te voy a poner mi ejemplo personal, ¿vale? Yo normalmente de grasa siempre estaba en 9,5, 9,4, 9,5, 9,4. Y Nuria, nutricionista, un día, viendo después un documento de Netflix, además del tema de la comida vegana y tal, le dije yo, Nuria, lo voy a probar. ¿Me vas a llegar 3, 4 meses comiendo vegano? Efectivamente, en verdad. No te voy a decir que mejorar el rendimiento, ¿vale? Porque no es que diga, oye, corro más, soy más fuerte, soy más rápido, salto más. No. Pero descansaba mejor, notaba que recuperaba mejor. O sea, no. Entonces dije yo, oye, mi cuerpo ha experimentado cierto cambio, más positivo. Y nivel de grasa, le pasaba a 9,5, 9,4, 9,5, estabilizado, que siempre estaba más o menos igual. Bajé a 8,6, 8,7. ¿Y notaste un cambio en el rendimiento? No, es significante, ¿no? Porque el 9,5 ya está muy bien de grasa. Bajaba a 8,6, 8,7, pues en plan, es insignificante, ¿no? Que puede ser 400 gramos de diferencia de grasa, ¿no? Una cosa así. Entonces, no es que lo notes una barbaridad, pero bueno, yo me encontraba muy bien. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, dije yo, oye, es verdad que yo entiendo que una familia en casa comer vegano es muy difícil, ¿no? Porque es muy complicado encontrar productos, sobre todo aquí en España, porque no hay tanto, ¿no? El tema de cocinarlo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñe una cocina más tradicional, entonces es mucho más difícil llevar una dieta vegana estricta o... Desde el punto de vista científico, ¿qué evidencia hay que soporte el hecho de que la nutrición vegana es más beneficiosa o superior a una nutrición? Realmente, la clave es que cuando hacemos una nutrición vegana, muchas personas lo que hacen es prestar más atención a la nutrición. Tú probablemente ya eres un alumno ventajado y ya le prestabas mucha atención, pero ese, igual, ese extra de esfuerzo hizo lo que, fue lo que marcó la diferencia en mejorar la calidad e incluso a veces la cantidad de las cosas que comemos. Realmente la evidencia científica nos dicen que las dietas omnívoras y las dietas veganas son muy parecidas a nivel de rendimiento. Luego, claro, yo siempre lo digo, partiendo de esa base, ¿vale? Y de teniendo en cuenta que las dietas veganas son muy bien reflejadas, dan un extra de complejidad, porque uno tiene que tener en cuenta también determinados micronutrientes, la B12, el hierro, el café y demás, que pueden costar un poquito más de conseguir con la dieta vegana, una vez sabemos que es un poquito más compleja de llevar, sabemos que a nivel de evidencia científica van muy a la par. Y luego hay un factor muy claro que es lo que tú comentas, y es la experiencia de cada uno. Y eso a mí también me gusta mucho decirlo. Tú y yo, Carlos, nos basamos en la evidencia científica, nos basamos en trabajos que tienen muchas personas, ¿vale? Porque esto da potencia estadística, da rigor, pero luego lo tenemos que aplicar a la persona. Y eso es muy importante como profesional también tener distintas herramientas, porque yo te puedo ofrecer, mira, Antonio, tenemos esto, esto y lo otro. Lo probamos, y tú me dices, no, mira, pues a igualdad de evidencia científica, esto me ha ido mejor, pues. Eso es lo que me refiero. Hay que aplicarlo a cada uno de lo mejor. Y en tu caso... Y en mi caso me ha llevado a aprender de la variedad de todo, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, también me gusta mucho leer, me gusta mucho informarme, ¿no? Al final mi trabajo y, bueno, sobre todo alimentación, entrenamiento, me gusta mucho ese tipo de temas. Creo, me puedes corregir si no. Científicamente está más demostrado que una dieta carnívora, de cierta manera, a nivel proteico, es más alta. Entonces, lo que es generar masa muscular o mantener masa muscular es más sencillo que con una dieta vegana. Eso es, sencillo. Lo has dicho súper bien. Yo creo que es la palabra correcta, es más sencilla. Entonces, creo que es bueno equilibrar la dieta. La experiencia me ha enseñado de que equilibra la dieta. Si yo ya he trabajado, yo hay siete días que hay a la semana, pues se pasa que como cuatro días veganos, tres... O sea, que vas intercalando. Hay días que haces veganismo... Sí, voy intercalando. Y a lo mejor un día una comida más vegana y otro día una cena, pues, bueno, más carnívora, más carnívora, como tú quieras llamarlo. Pero dentro de la experiencia propia y del propio gusto. Hay que decir que es muy sencillo hacer una dieta vegana en el sentido... La base la tenemos. Hidrato de carbono es vegano. Legumbre es vegano. O sea, cualquier tipo de verdura es vegana. El problema es la proteína. Encontrar la proteína dentro de la parte vegana, que es lo complicado. ¿Cuál es para ti la mejor fuente de proteína vegana? Pues, él ha comentado una muy importante, que son todas las legumbres. Eso es una excelente herramienta. Luego es verdad que tenemos tofu, tenemos distintos preparados. Y luego está si estamos en vegano, vegetariano o lacto-vegano, porque luego ahí ya hay mil variantes. Una pregunta. ¿Una persona puede tomar la decisión de ser vegana el resto de su vida y no tener ninguna carencia ni tener que suplementarse? La B12, ¿no? No tener que suplementarse, no. Vale. Sería complicado, ¿eh? No te digo que no pueda ser posible, porque yo creo que sí. Pero habría que prestar mucha atención al detalle. Esto hace pensar como todas las cosas básicas, ¿no? Y es un conocimiento clásico que la virtud siempre está en el punto medio, ¿no? Pues sí. La virtud está en el punto medio. Y además, os quiero también trasladar algo que pienso que es importante. Con el veganismo, muchas veces lo que ocurrimos es que nos quedamos con los extremos, ¿no? Y los extremos, por ejemplo, yo os voy a contar un caso particular en consulta de una señora de 40 y pocos años que había decidido realizar una dieta vegana por su propia intención, ¿vale? Para perder peso, ¿no? Pues porque le habían dicho que era mejor y tal. Muy bien. Y la señora, con toda la buena intención del mundo, empezó a hacer la dieta vegana meses, 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 meses. Y llegó a un punto en que luego, pues cuando vino a la consulta, yo veía que le costaba andar. Y le dije, oye, ¿tú andas así desde hace tiempo? Y dice, no, pues aquí voy a... Te llamó la atención al entrar en la consulta. Me llamó la atención simplemente el verla andar, porque era una persona joven, ¿no? Y dice, no, es que hay unos meses, tal, pero bueno, pero me están estudiando y le pedí unos niveles de vitamina B12 en la analítica y obviamente estaban por los suelos. Fue corregir el déficit de B12 y solucionado, ¿no? Que lo que quiero decir es que hay que ser conscientes de que una dieta vegana puede ser una excelente opción, una buenísima opción, pero que hay que tener en cuenta las particularidades de cada una de las nutriciones. Y es importante porque cuando más restringimos la alimentación, es decir, digo, yo dejo de consumir, pues, carnes, pescados, lácteos, ¿no? Hay que ser conscientes que cuando más restrictivos somos, más riesgo de déficit nutricional existe. Y por eso vale mucho la pena estar bien formados y tomar decisiones formadas y ser conscientes de las cosas que hacemos, ¿no? Y del papel importante que tiene la nutrición, que a veces decimos, ah, pues, hago esto. El más importante. Claro, digo, hago esto, ¿no? Como si no pudiese tener ningún impacto negativo. En cambio, otras decisiones te las miras más, pero en cambio la nutrición no. Totalmente. Hay que darle importancia. El tema, hablando de nutrición, yo creo que estaréis de acuerdo con el tema, vamos a hablar de la cultura del esfuerzo, que la gente quiere inmediato. Eso es. Dentro de la nutrición, dentro de la vida, no hay nada inmediato. Muy difícil. No es, quiero bajar de peso, bajo de peso. No, es que la dieta no me funciona. Llevo dos días, porque normalmente, y tú lo sabrás mejor, por lo menos desde la experiencia, cuando cambias cierto proceso alimenticio, te tiras cinco o seis días, que realmente parece que empeora. Totalmente. O sea, ¿no? Y luego a partir de ahí, mejora drásticamente. Pero ahí dices, oye, me ha cambiado un poco tal. Yo empecé a comer vegano y es como, no sé, me encontraba al principio un poco más pesado, un poco más, no sé, subí un poco de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita también, pues, su pequeño periodo de adaptación. O sea, no. Y la gente quiere todo inmediato, quiere el éxito inmediato. Y eso no es así. Luego, hay una cosa que es, hay que medir parámetros objetivos. Y a mí me contaste que a vosotros, y es lo que yo le digo a los pacientes, la importancia de la composición corporal por encima del peso. Porque la gente se fija mucho en el peso, y el peso, bueno, es un valor a tener en cuenta, pero no es tan importante como la composición corporal. Y tú me explicabas que a vosotros, en vuestro club, no sé si en todos, pero os piden determinadas composiciones corporales diferentes, además, según la posición en la que jueves. Según la posición en plan, depende mucho de eso. Es verdad que la gente muchas veces, lo que tú dices, es que la falta de información hace que a veces te confunda o no sepa realmente el tema, ¿no? Por eso invito a la gente a que lea, que estudie, a que sea curiosa, ¿no? Y busque muchos tipos de informaciones por todos lados, no te quedas solo con la información de un sitio. Por eso te digo, el peso, el peso es relativo. Es decir, hay muchos estudios, muchas fotos, o cosas que comparan un kilo de músculo con un kilo de grasa. Un kilo de músculo abulta muy poco, un kilo de grasa abulta mucho. Totalmente. Entonces, estamos hablando de que el peso es muy relativo. Alguien que está muy musculado te puede pesar 100 kilos. Pero ¿cómo puede pesar 100 kilos? Por eso, porque tiene muchos músculos. Entonces, es súper importante, a lo que iba contigo, en plan, es súper importante el saber que el peso se mira de manera de reojo, ¿no? Si nosotros realmente, nosotros nos pesamos, vamos a asignar, tenemos una vacuna y nos pesamos todos los días. Todos los días. Todos los días nos pesamos. Pero, oh, perdón. No, no, dale, dale, dale. Pero, pues, el míster no te va a llegar a decir, oye, has subido un kilo o has subido dos kilos. Bueno, puede ser retención de líquidos, puede ser que la noche de antes has comido un poco más de lo normal. Es verdad que nosotros, la evidencia, o si te tienen que multar porque te estás descuidando, es por la grasa, ¿no? Que cada 15, 20 días te están midiendo las pliegas de grasa. O sea, hacéis una composición corporal casi dos veces al mes. Sí, cada 15, 20 días, la haces prácticamente. Entonces, un poco con la idea, oye, jugada profesional, rendimiento inmediato, en plan, y no te puedes descuidar. ¿Y cuáles son los objetivos de composición corporal, por ejemplo, en un club de fútbol como en Mallorca, por posición? Sí, por ejemplo, a ver, no te lo puedo decir, ¿no? Yo, prácticamente, sé las mías. Sí, las mías, las mías. Realmente no estoy muy pendiente porque, lo he dicho antes, estoy siempre en 8,7, 8,5, 8,6, entonces, no me preocupo. Yo tengo un hábito de vida ya alimenticio, entonces, no, lo veo natural, me sale natural, me sale inlado, ¿no? No miro, oye, como esto, como lo otro, no. Me sale solo. Tus hábitos. Claro, porque eso, porque al final es un hábito que tiene, pero te diría que creo que en defensa está por debajo del 9,5, medios centros, medio centros, creo que está por debajo de 9,3. Te lo estoy diciendo aleatoriamente, está por ahí, no, 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 sí. Y, hombre, sí, por debajo del 9,3 o por debajo del 9,2, así, y creo que extremos y laterales, creo que está por debajo del 9, por este un ejemplo. Todo esto medido con plicometría, ¿no? Sí. Con los pliegues. Sí, sí. De los porteros, que le permiten un poco más, a lo mejor 10%. Por debajo del 10, que está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Para la medición de la composición corporal, ¿cuáles son las herramientas que podemos disponer? Claro, tenemos varias, ¿no? Los pliegues es una forma sencilla, luego tenemos el DEXA. Es la óptima, es el DEXA. El DEXA es la óptima porque te miras dónde está la grasa, ¿no? Eso es. O en qué punto está la grasa, ¿no? Claro, claro. Luego tenemos el InBody también, o lo que son todas las máquinas de bioimpedancia, que dentro de la bioimpedancia hay varios tipos, ¿no? Y luego, claro, pues aquí tienes una variedad espectacular. O sea, ¿y qué es? ¿El gol estándar sería el DEXA? El DEXA, sí. Y debajo del DEXA, ¿cuál se acerca más al gol estándar? Diría los pliegues, seguramente. Los pliegues. Para que tienen muchas fórmulas diferentes. Exacto, los pliegues hay varias cosas. Las fórmulas, luego te lo tiene que hacer la misma persona idealmente, ¿vale? Porque hay una variabilidad interpersonal bastante grande, ¿sí? Y luego también, pues obviamente, la técnica que aplica cada uno, ¿no? Por tanto, entre dos observadores puede haber diferencias, las fórmulas puede haber diferencias. Sí, pero lo importante es que... La consistencia. O sea, siempre el mismo habrá una consistencia. Sí, pero más o menos siempre... Sí, siempre y más o menos están en el mismo baremo, por así decirlo, tal. Sí. Es que no sea muy volátil, ¿no? Y luego también me gusta un concepto que has introducido y a mí me gusta también mucho mencionar, es el tema del peso ideal, ¿no? Porque muchas personas dicen, ¿cuál es mi peso ideal? Esa es la culpa de la farmacia, que siempre que iba ponía peso ideal, entra aquí, aquí, es la culpa de la farmacia, tal. Exacto. Y dices, ¿cuál es mi peso ideal? Y yo siempre les digo, y digo, pues no lo sé, me lo tiene que decir también la persona, ¿no? Porque probablemente el peso, el peso ideal tuyo, tú ya lo has encontrado, ¿no? Porque estás en un porcentaje de grasa que te es fácil mantenerlo, en el cual también rindes bien, te sientes bien y lo puedes compaginar con tu día a día. Ese es el peso ideal. Y probablemente, si el Mallorca no te exigiese unos porcentajes determinados, tú de forma natural también estarías ahí. ¿Me explico? Es decir, de forma tú, sin tener ninguna presión, estarías ahí. Y eso es la definición del peso ideal. Antonio es posible que, ojalá dentro de muchos años, el día que él decida retirarse, porque Antonio será de los que se retirara cuando él quiera, o sea, yo creo que va a seguir igual. Yo siempre he sido de cacho en medio, digo, va, yo cuando sea mayor va a estar gordo. Pero en el fondo no te saldría, porque realmente el que esté habituado a una vida deportiva, sigue siendo una vida deportiva. Pero ese es tu peso ideal, y eso me gusta mucho este mensaje. Y es el peso en que uno se siente cómodo, rinde bien y se siente bien. La gente no tiene que mirar la bácula, la gente tiene que sentirse bien consigo misma, sabiendo que el esfuerzo es lo prioritario. Si tú quieres mejorar físicamente, te tienes que esforzar. Tienes que esforzarte en alimentarte bien, tienes que esforzarte en trabajar. Y si no sabes trabajar, ayúdate de medios que te enseñen a trabajar. Qué bueno. Entrenadores personales, físicos. Y ahí vamos a entrar, Antonio. Tú seguramente estés en el mejor momento de tu carrera futbolística. Y en ese mejor momento llegó una lesión fuerte, ¿no? El año pasado, ¿no? Con una lesión... Sí, sí, en la semana pasada. Esa temporada. Y cómo ha sido ese proceso, cómo está siendo ese proceso de recuperación. Yo he visto tu esfuerzo. Incluso tú, por tus propios medios, has contratado profesionales que han venido a recuperarte para que la recuperación sea más rápido. O sea, aparte de todos los recursos que te ha puesto tu club, que son muchos y muy buenos, tú has decidido invertir más en esa recuperación. ¿Cómo has vivido la lesión y cómo ha sido la recuperación? Es verdad que, por ejemplo, en el momento que me la hago, estoy súper tranquilo. No sabía clarísimamente que ya viví esa misma lesión hace dos años. Entonces, en el momento que me la hago, en el momento de partido, sabía que era lo mismo. Cien por cien, ¿no? Porque si lo vives, sabes que se ha repetido de nuevo, ¿no? Entonces, tengo la imagen, ¿no? Está en el campo, el doctor viene, entra a mí y dice, no, tal, espérate, lo enfriamos y salimos. Y me salió del alma. Le dije, no, 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 me lo he roto. Claro, un ligamento, ¿no? El del estudio, el que me rompí la primera vez y lo mismo la segunda. Solo, lo dije. ¿Te operaron? Sí, me operaron. La verdad que tuve la suerte porque la primera fue un poco convulsa. Lo típico, se me rompió de manera, por el del estudio, al final un ligamento muy fuerte dentro del tobillo y se me rompió desde dentro hacia afuera. Es como que se ve que cuando se suelta, por lo que me cuenta el doctor, yo no sé, ¿vale? Se va deshilachando como poco a poco, ¿no? Entonces, es verdad que la primera vez no se veía, me hicieron, no sé si me hicieron cinco o seis resonancias. Y no sé cuánta ecografía y no se veía, ¿no? Y de repente, bueno, ya decían algunos que era un poco tendinitis del tibias posterior, porque es verdad que si el del estudio está roto y no trabaja, trabaja mucho el tibias posterior. Entonces, es verdad que la tendinitis estaba, pero yo dije, si me paráis y hacerme una entroscopia. Realmente cuando se abrió, se veía que había, ¿no? Entonces, la primera vez, la lesión tardé casi seis meses, porque tardé dos meses y medio en operarme. Tardé mucho, ¿no? Entonces, cuando tardé dos meses y medio y un tobillo o cualquier musculatura, cualquier articulación que no trabaja bien durante X tiempo, coge vicios. Entonces, la primera recuperación me costó mucho. La segunda, sabía lo que había, sabía lo que era, sabía cómo me tenía que recuperar. Entonces, fue muy sencillo para mí. No deja de ser sacrificado, pero muy sencillo. O sea, había todos los medios, me pasó un viernes, el martes estaba operado. A partir de ahí, por la experiencia de la primera, que me tiré un mes en casa, con el tobillo así para arriba, tal, me enseñó de que eso no estaba bien. En el sentido, hoy en día, por eso leemos, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la NFL. Leí un montón de estudios médicos de la NFL y discutí con el doctor, ¿no? Él quería dejarme parado cinco semanas. Yo decía que había un estudio americano que decía que una sutura a las tres semanas estaba ya consolidada, ¿no? De cierta manera. Totalmente. Y que a las tres semanas, a mí, hay que darle movilidad. Una pelea, no, que sí. Digo, que sí, que sí. Y yo le decía que sí, que sí. Y yo me dije, bueno, vamos a probarlo despacito. La realidad es que la recuperación fue muy rápida por esas dos semanas. Yo, yo. No, no, perdón. Fue muy rápida por esas dos semanas porque no perdí rango de movimiento. Qué bueno, qué bueno. Y el doctor que te operó, que es un figura y es un número uno, aprendió contigo. Porque, Antel, ¿no aprendes todos los días con tus pacientes? Cien por cien. Si tú escuchas a tus pacientes y si tienes la humildad necesaria para saber que a veces el paciente, a veces no, muchas veces el paciente te puede enseñar, los pacientes te enseñan. Y tú de cada caso aprendes. Y por eso cada caso te hace mejor que el anterior. Entonces yo estoy seguro, 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 que después de tu caso, el doctor que te operó, un súper cirujano, se le ha pegado una vuelta. Se le ha pegado una vuelta. Se le ha pegado una vuelta. Claro. También depende un poco del límite, ¿no? Al final yo sabía dónde estaba el límite. Sí. Porque antes ya lo había vivido. Entonces depende un poco de eso, ¿no? Yo como persona sabía dónde podía llegar o a qué punto me iba a doler o no me iba a ser más perjudicial para que al día siguiente pudiera seguir entrenando. Y a todos los niveles en medicina está cambiando el hecho de que antes a los pacientes se les encamaba el reposo. Sí, sí, el reposo. El reposo absoluto. Eso es. Y no hagas nada. El manejo de los esguinces, yo que jugaba a básquet cuando era chaval, y me dice no sé cuántos esguinces, te ponían una escayola y te ponían a escayola un mes y estabas un mes escayolado y ahora los vendajitos. Vendajitos y a caminar. Voy a decir una cosa que yo creo que casi nadie, a lo mejor, vía cotidiana sabe, vosotros que sois médicos seguramente sí, hay como, no sé cómo se llama, pero es como una mejora refleja, en plan, una mejoría de reflejo. Si tú, por ejemplo, te operan del tobillo izquierdo, pero muevas el derecho, hay un 30% que mejora en el izquierdo. Las neuronas espejo. Claro, en plan, hay mucha gente que no lo sabe, pero por eso se trabaja. Si tú te informas, aprendes, estudias todo eso, tú desde el primer día te estás mejorando. Antes te decían, si te lesionas, por ejemplo, el pectoral derecho, que lo vemos mucho en personas que entrenan deportes de fuerza, crossfit y demás, te decían, no, no entrenas el otro para no tener asimetría. Pero es que realmente, si dejas de entrenar, vas a tener más asimetría que si estás entrenando el que está sano, ¿no? Por eso que has comentado. Y eso es súper interesante y es evidencia científica, literalmente. Sí, 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 totalmente. Antonio sabe lo que tú y yo sabemos de estudiar, pero por sentido común. No, no, está mal. No, no, pero es verdad. Es la inteligencia natural. Claro. Eso es la inteligencia natural. No, porque leo, al final leo, creo que es mi trabajo, y me gusta culturizarme, ¿no? Y reflexionas sobre cómo te sientes, lo que te pasa, eso es muy importante. Una pregunta, porque Antonio sabe, ¿no? Y yo le admiro por muchas cosas, pero porque es un tipo inteligente y cuando hablo con él me gusta porque aprendo, ¿no? En las conversaciones que tenemos. De casa. En comer en casa. De casa, de comprar casa. Y entonces, claro, una cosa importante es que Antonio es el capitán del Mallorca. ¿Desde cuándo eres capitán del Mallorca? Segundo o tercer capitán prácticamente de que llegué, pero es verdad que primero llevo siendo casi tres años. Y la figura del capitán es una figura de liderazgo, ¿no? Y yo muchas veces te pregunto sobre esa posición tuya como capitán, como líder dentro del equipo. Yo he tenido la suerte de compartir algunos momentos con compañeros tuyos del equipo que te respetan, te quieren, te admiran. O sea, eres un líder, tú eres un líder nato, pero además ejerces ese liderazgo, ¿no? ¿Cuál es para ti el papel más importante de un capitán, de un líder dentro de un club de fútbol? Bueno, al final creo que tiene que ser la persona que facilita todo a los demás. Siempre dando ejemplo, ¿no? Está claro. Cuando, si hablamos de la lesión, si yo no le puedo exigir a un compañero que vaya a entrenar mañana y tarde. Si yo no voy a entrenar mañana y tarde. Tú me has visto, yo estaba lesionado y prácticamente no veía ni a mi hijo. Iba a entrenar mañana y tarde. No descansaba. Si descansaba un día de cada 21. Un día. Estamos hablando que había a veces que hacía tres sesiones de entrenamiento. ¿Verdad? Que entrenamiento puro, a lo mejor eran dos y una entremedia. Deficio. Entonces, creo que tienes que ser muy servicial. Estás dispuesto a ayudar a todos en cualquier momento, ¿no? Más que nada porque, bueno, porque llevas muchos años, porque tienes todos los medios, porque conoces mucha gente, porque estás bien relacionado. Y luego practicas con el ejemplo. Si tú lo haces, le puedes exigir que lo hagas. Si tú no lo haces y eres un jeta, ¿cómo le va a reclamar a alguien que lo haga? O sea, es dar ejemplo y ayudar. Eso es. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Es el más potente. Sí. Es la realidad, creo. Y esa es la diferencia de un líder a un jefe. Claro. Es que Antonio es un líder. No, es que para mí un líder es el primero que se pone para tirar del carro. Eso es. No el que dice, tú tira del carro. No. Yo primero tiro y ahora te reclamo que tires conmigo. Qué bueno. Totalmente. Antonio, el míster que has tenido esta temporada, Javier Aguirre, que es un tipazo, la verdad. Yo no he tenido mucho trato personal con él, pero hemos sido vecinos. Yo no soy el loco del fútbol. Y claro, me subí en el ascensor y dije, este tipo me suena muchísimo. Otro día me voy a subir y hablándome con él, digo, y el mexicano, digo, coño, Javier Aguirre. Y es un tío educadísimo con todo el mundo, con los niños y ahora es un gran amigo tuyo, ¿no? Es tu amigo, ¿no? ¿Cómo es la relación del líder de los jugadores con un entrenador? ¿Qué papel tiene ese vínculo que eres tú entre los jugadores y el entrenador? Bueno, la verdad que, hablando de lo personal con él, ya te digo, creo que la palabra que lo define es amistad, ¿no? Creo que nos llevamos súper bien en ese aspecto, que somos... ¿Sois amigos? Sí, que somos amigos. La palabra correcta es amigo. Yo soy una persona, lo he reconocido, a lo mejor puede que sea bueno o sea malo, pero soy muy leal, ¿no? Soy muy leal, me refiero a que cuando se fue el entrenador que había antes, empezando, se fue Vicente Moreno y a mí me dolió, se fue Liz García y vino Aguirre para sustituirlo y a mí me dolió, pero porque soy muy leal a mi entrenador, creo que si un entrenador se va es porque yo he fallado. O sea que Javier Aguirre se ha ganado automistad, no era amigo desde el principio. Claro, no era mía, es todo lo contrario, le has quitado el puesto a mi amigo, o sea, le has quitado el puesto a mi entrenador. Si la palabra no es enemigo, pero es como de primera hora, a mí me cuesta mucho desprenderme de algo de lo que me siento culpable, no es culpa mía que echen un entrenador, pero si tú juegas y el equipo no rime, o si tú eres uno de los encargados que el equipo rime era, pues me siento culpable, ¿no? Lealtad a tus entrenadores. Cien por cien, cien por cien, lealtad, no porque sea tu jefe, sino porque es que tienes que tenerlo. Pero esa lealtad se la han ganado. Se la han ganado, son buenos entrenadores y porque la tienes el respeto, o sea, no independientemente, se equivocarán y aceptarán como hacemos todos, eso va de antemano, pero esa lealtad la tienes que tener a tu entrenador, independientemente, haga lo que haga, está por encima de lo que sea, pues tú puedes rebatir con él lo que sea. Además, Javier Aguirre, yo he podido comprobar que es también un líder, ¿no? Y que se preocupa por sus jugadores y que os cuida. Es como un padre, ¿no? Creo que es un poco la voz de la conciencia, ¿no? Al final, pues, tiene mucha experiencia, le ha dado diez mil vueltas, ¿no? Ya la vida, por así decirlo, y te ayuda en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo te digo, creo que Javier Aguirre es una persona súper cercana, súper cariñosa, no solo te hablo por mí, sino creo que por el resto de compañeros, que habrá hecho cosas mejores o peores según quien sea, porque al final el futbolista, si ve que no juega, pues, tiene que tachar a alguien de culpable, ¿no? O echarle a culpable al entrenador, pero creo que hay que agradecer, ¿no? Yo, por lo menos, en lo personal, le quiero un montón. Qué bueno, qué bueno. Y hay una cosa, ¿no? Muy interesante, que lo hablábamos el otro día, me decías que dentro de muchos años, cuando decías acabar tu carrera, a ti te gustaría ayudar a la gente. Me decías, me da igual el dinero, ¿no? Yo lo que quiero es ayudar a gente, a guiar a jugadores profesionales, a dar la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Y eso ya lo vives, porque tú me comentabas que cuando suben chavales de la cantera al primer equipo, tú le dices, venid aquí, o puedes explicar cómo va esto. Es verdad, en plan, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a explicar esto, porque esto, habrá chavales que dirán, es que hijo de puta, tal, tampoco es así, ¿no? Yo intento ayudar a la gente, ¿no? Muy cercana a los chavales jóvenes, pero al principio les doy mucha distancia. Se lo tienen que ganar, ¿no? Se tienen que ganar un respeto, o sea, no, tengo que verte cómo te comportas, tengo que ver cómo, cómo, cómo eres, ¿no? Introduciéndote en el grupo, ¿no? Y a partir de ahí, pero con él, con cualquier jugador que viene nuevo. ¿En el momento en el que se lo gana? Claro, en el momento en el que se lo gana, es uno más de la familia. Sí, yo creo que nosotros somos una familia en este aspecto, lo mejor que tiene en Mallorca es ese vestuario, ¿no? Entonces, cuando alguien viene nuevo, o te sumas aquí al grupo, y te metemos dentro de la familia, o si no, te hartas. No pasa nada, en plan, no quieres aportar, no quieres sumar, no pasa nada, pero no rompa el entorno, no sea el típico tocahuevos que viene a dinamitar todo, ¿no? Entonces, los chavales jóvenes, un poco eso, creo, él ha hablado antes, ¿no? Hoy en día la cultura del esfuerzo, no tal, creo que si viene viendo de la última generación, ¿no? Un poco, entonces, quieren llegar, quieren que todo se lo dé un poco hecho, un poco más caro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, primero le damos, yo, la persona, primero le doy un poco de distancia, siempre. ¿Observas? Eso, observa. A ver cómo se comporta. A ver cómo se comporta. Se comporta, le metemos dentro del grupo, verdad que luego cuando está dentro del grupo, intenta comportarme muy bien, ya lo comentamos un día, yo tengo dos compañeros, unos a Villabré, otros de Román, que ahora están en el Oviedo, que les dije, vamos, que nos vamos a comprar un piso. ¿El porqué? ¿Con su primer contrato? En su primer contrato. ¿El porqué? No vas a tirar la pasta. No, no vas a tirar dinero, claro, va a tener, sí, pase lo que pase, como este contrato te va a permitir comprarte un piso, tú ya tienes tu casa y el hogar para tu familia. Tú no vas a vivir bajo un puente, tú tienes una vivienda. A eso es a lo que me refiero, y creo que eso es súper importante, más que nada, porque nunca sabes lo que puede pasar, te puede pasar una lesión, te puede pasar que, por lo que sea, baja el rendimiento, por lo que sea el club no cuente contigo, pero tú tienes una vivienda. Hay una cosa que has dicho, que parece que ha pasado así por encima, pero es importante porque tú has hablado de un equipo de verdad, has hablado de que tú tienes un equipo, sabes que tienes un equipo, de gente que ha hecho como una familia, que trabajáis bien juntos y que si llega alguien, primero, antes de aceptarle realmente, se observa que no es una manzana podrida, porque la manzana podrida te estropea el cesto, ¿no? Entonces, tú también, tu función como líder, dices, yo mantengo la distancia y observo, tu función como líder es ver quién es este tipo que viene, a ver qué va a aportar. Pero no solo mía, yo creo que de todos los capitales, ¿no? Pero eso hay siempre un grupo de capitán. Está claro que tú estás en un grupo de 25 personas y las relaciones personales con todos no son iguales. Claro. Es evidente, ¿no? Uno se lleva mejor con uno, tú se lleva mejor con otro. Entonces, siempre intentamos, intento que el grupo de capitán, siempre dentro de un vestuario grande, pues hay como un pequeño subgrupito, ¿no? Pero que luego todos van a uno. Entonces, intentar, si tú, por ejemplo, te llevas mejor con ese grupo y también uno de los capitanes, yo voy a dar algo que te digo, oye, a esto tal, no sé qué, seguramente a ti te hagan más caso que a mí, me refiero. A mí me hace caso, pero tú que eres más amigo... Sí, va a llegar más. Sí, va a llegar más el mensaje. Eso es a lo que me refiero un poco. Y es verdad que es súper importante, ¿no? Analizar a veces el entorno también. Totalmente. Son más personas. Muchas veces puede tener una circunstancia familiar, un poco más jodida que otro, y se descarguila un poco. Entonces, a esas personas hay que ayudarlo, ¿no? Si va a ser que aparte del grupo, veas que se vaya por el grupo, al que constantemente no hace, ¿no?, por integrarse. De momento no ha pasado. Pero por si hagas. Claro. Una pregunta que te hice una vez, por curiosidad, es... Claro, tú como defensa, jugando en la mejor liga de fútbol del mundo, contra los mejores jugadores del mundo, pues te has enfrentado a gente muy buena, ¿no? A jugadores top y a los mejores del mundo. ¿Quién ha sido para ti o quién es para ti el jugador que para ti es más complejo de defender? Que dices, en el campo este tío es un infierno, ¿no? ¿Quién es para ti el más duro? Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho, bueno, ¿no? El que más me sorprendió, sinceramente, fue Iniesta. Cuando estaba en el español me sorprendió un montón. Qué bueno. Me sorprendió mucho, pero creo que... A lo mejor el que... ¿Por qué te sorprendió Iniesta? No, por detalle, que a lo mejor desde la tele o de aficionado no se ve. ¿Cómo cuáles? Como que tú estás en el campo y ves que el jugador va a recibir el balón que está de espalda y saltaba un jugador a presionarle y de repente, con el control, lo regateaba. Dicía, pero si es que no lo has visto. Es imposible que lo hayas visto. Porque no lo has... Por la posición que tú tenías y por la posición que tenías, no has podido verlo en la vida. Me decías eso, que parecía que tenía un ojo en la luna. Claro, mira, que tenía un ojo aquí en la luna. Y sabe lo que estaba pasando. Jugaba aquí con una cámara aquí detrás y sabía lo que había detrás suyo. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y luego creo que es muy determinante que en cualquier momento te cambiaba un partido. Creo que era Messi, ¿no? Creo que Cristiano tiene mucho mérito porque es algo muy trabajado. Y eso es súper de admirar. Se ha hecho un jugador increíblemente bueno por todo lo que ha trabajado. Y Messi, a lo mejor, es muy bueno porque ha tenido ese talento innato. Seguramente también ha trabajado mucho, pero innatamente, a lo mejor, tiene ese talento individual. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues, sinceramente, creo que hemos visto las dos mejores versiones suyas porque se retroalimentaba esa competitividad que había. Qué bueno. Qué bueno. Una cosa importante. ¿Qué es para ti, en tu vida, lo que más te ha enseñado el fútbol? O sea, si tú dirías, ¿cuáles son las lecciones más importantes para mi vida como persona, no como futbolista, que me ha dejado el fútbol? Pues, diría todos los valores que llevan intrínseco. Hablamos de fútbol porque es mi deporte, pero creo que cualquier deporte. Compañerismo, competitividad, lealtad, sacrificio, todo ese tipo. Fíjate. Claro, todo tipo de valores. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil que la vida te vaya mal con esos valores. Claro, claro, es muy difícil. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene valores. Bueno, pero por eso creo que es súper importante, ¿no? A lo mejor, él hacer un deporte porque te genera todo eso. Creo que cuando tú tienes ese tipo de valores, intenta inculcárselo a tu familia, a tu hijo, a tu gente. Yo soy de los que piensan, ¿no? Al final, el tiempo pone cada uno en su lugar. Entonces, si tú tienes ese tipo de valores, queda a tu rededor gente con ese tipo de valores. Entonces, muchas veces, la sociedad la va a escribir. Vas haciendo tu círculo. Vas haciendo tu círculo de cierta manera, ¿no? Vas haciendo tu círculo. Dios los tira y Dios se junta, ¿no? Claro, ese es el que los tira y Dios se junta. Sí, pero para lo bueno y para lo malo. Ellos se van haciendo grupillos. Claro, si tú tienes ciertos valores, al final intentas juntarte con gente que tiene ese tipo de valores. Total. Si pasa con todo, a nivel económico, tú tienes tus amigos todavía o a nosotros pasará, tienes tus amigos todavía. Pero, oye, si de repente conoces amigos nuevos que puedes salir a comer con ellos, puedes salir a cenar con ellos, puedes irte de viaje con ellos. Llega un momento en el que esa relación también se va haciendo más cercana. ¿Por qué? Porque, oye, puedes hacer lo mismo que tú, ¿no? Entonces, tu amigo todavía nunca te los quita de en medio, pero la sociedad, me refiero tanto de valores como económica, como cultural, pues así que te acerquen más a un tipo de persona o a otro. Y esa pregunta viene en relación a lo que has mencionado antes sobre tus hijos. ¿Qué es para ti? ¿Cuáles son los valores más importantes que tú les quieres transmitir a tus hijos como hombres? Porque tú tienes tres niños, ¿no? ¿Qué es lo que tú les quieres transmitir a ellos? Acuérdate que vibra esto. Nos esperan para la playa, Antonio. Claro, no pasa. Pues no sé, en plan, creo que, mira, siempre lo he pensado y la primera vez que iba a ser padre, lo hablé con los míos, ¿no? Creo que es muy difícil, muy difícil ser padre porque me gustaría hacerlo la mitad de bien que haya, ¿no? En ese sentido. ¿En qué momento me enseñaron esos valores? Pues no lo sé. No lo sé. ¿En qué momento se los debo transmitir a ellos? Pues tampoco lo sé. Al final, el tiempo... El día a día. Es el día a día. Es el día a día. El tiempo, claro, el ejemplo. Es cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus amigos, cómo los tratas a ellos, cómo te ven trabajar. Yo creo que he tenido una fase muy bonita, muy feliz, en plan, me han enseñado, me han educado de buena manera y después cada uno con su camino, ¿no? Que en algún momento mis padres han podido saber algo malo, pues a lo mejor sí, pero ese malo me ha servido para saber lo que no quería y sí lo que quería, ¿no? Y cuando me ha enseñado algo bueno, pues me ha enseñado para saber lo que quería o lo que no quería. Entonces, ya te digo, no porque tú tengas un padre malo o un padre bueno, tú tienes que salir bueno o malo, ¿no? Al final, también creo que la personalidad de cada uno influye mucho, ¿no? Yo creo que todos tenemos amigos de padres muy buenos, hijos cafres, y de padres cafres, hijos muy buenos, ¿no? Entonces, cada uno coge su camino. Totalmente. Dentro de los valores que te enseñan. ¿El por qué? Porque, no sé, hay muchos estudios que de padre igual les salen niños muy diferentes, entonces... Totalmente. Y que te han creado los mismos valores. Sí, sí. Oye, Antonio, ha sido un placer escucharte. Podemos seguir hablando horas, pero es que tenemos a la familia esperándonos con la familia. Nos traemos la payaxi. Gracias, Antonio. A ti, muchas gracias. A vosotros. Un placer. Gracias. Muchas gracias.